La vida de Javi Posible Meltan La vida de Javi En este mundo No sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Es que, es que tú sabes que te quiero Que sin ti, mi reina, yo me desespero Mi corazón se acelera Ya no sentí tu presencia Oh, mi amor, bésame aquí Porque yo sin ti, te juro, no sería feliz Quiero que me arrastres en tus sueños de amor Ya le haces sentir tu calor En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Solo de pensar que un día no estarás Porque fue junto a ti Porque fue junto a ti que yo descubrí lo que significa amarnos Si así pude entender que si estás aquí Hay todo yo puedo lograrlo Te amo, tú sabes que te amo Te amo, te amo, te amo Y yo no podría estar Te amo, una y mil veces más Te amo En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor mi alma Solo de pensar que un día no estarás En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor mi alma Solo por ti